Pocos son los logros que tiene la selección chilena a lo largo de su historia, pero los que ha obtenido se recuerdan con mucho anhelo. Una de las escuadras que se rememoran así es la Generación Dorada que consiguió el tercer lugar en el Mundial Sub-20 del año 2007, donde explotaron grandes talentos que hoy son referentes, como Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel. Sin embargo, no todos los miembros del plantel corrieron con la misma suerte al pasar de los años, incluso algunos han estado involucrados en problemas con la ley. Estás viendo Anónimo del FIFA y esto es ¿Qué fue de la Roja Sub-20 en Canadá 2007? ¡Ey Kraken! Antes de comenzar con el video como tal, te aconsejo descargar la app gratuita OneFootball, la mejor aplicación de fútbol no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial. Acá te enterarás de todas las noticias del Deporte Rey y además pueden seguir la cantidad de ligas que se imaginen, y oído también a nuestra selección. Así que ya sabes, si eres un real kraken, recuerda descargar OneFootball. El link para hacerlo está en la descripción. Empezamos por la portería. Christopher Tuzeli, el arquero que fue fundamental en esta selección, que incluso rompió el récord de imbatibilidad en torneos de esta categoría. Posteriormente se mantuvo en Universidad Católica, hasta 10 años después que es cedido al Atlas de México, luego al Everton y retornando así el año pasado a su hogar San Carlos de Apoquindo nuevamente. Neri Veloso, el arquero de Talcahuano, ha tenido una carrera bastante irregular. Su mejor etapa fue en Guachipato entre el año 2012 y 2013. Sin embargo, nunca logró explotar todo su potencial, a pesar de que en ocasiones fue nominado incluso a la selección adulta. Hoy defiende los colores de San Marcos de Arica en segunda división. Uno que quizás no se recuerde mucho es Ronald Valladares, quien jugando en Fernández Vial fue el tercer arquero, pues proyectaba un gran futuro. Jugó en Iquique y Deportes Concepción antes de dejar el fútbol tras quedar sin club el año 2010. Dos años más tarde estuvo en la cárcel por una condena por robo con fuerza en un lugar no habitado. Cristian Suárez es una de las figuras del Mundial y que gracias a aquello fue fichado por el Corinthians de Brasil. En Tierras Garotas no tuvo éxito y tras los pasos por Argentina y Portugal retornó a Chile. Juega en Cobreloa, Universidad de Chile, entre otros. Hoy defiende los colores de Everton de Viña del Mar. Hans Martínez, el autor del gol que le permitió a Chile el tercer lugar, se ganó la titularidad en Católica y también en la Roja Adulta. El 2014 probó suerte en España, más concretamente en el Almería. Sin embargo, no le fue bien y luego de medio año regresó a O'Higgins. Posteriormente juega en Audax y en Udeconce, siendo hoy el nuevo jugador de Lautaro de Buin. Nicolás Larrondo, el formado en la U, buscó ganarse un puesto en los azules, pero nunca lo logró. Posteriormente probó suerte en Guachipato, O'Higgins y otros equipos. Sin embargo, el 2013 anunció su retiro tras constantes lesiones. En 2014 vuelve al fútbol para jugar por la Serena, pero solamente sería un año. Arturo Vidal, bueno, debe ser uno de los jugadores sino el que más triunfó y por ende más se conoce sobre su futuro luego del Mundial. El formado en Colo Colo partió al Bayern Leverkusen donde fue figura. Rendimiento que lo llevaría a la Juventus, donde también destacó por bastantes años jugando con Pogba, Carlos Tevez, Marquisio, Andrea Pirlo, Buffon y entre otros astros del fútbol. Luego llega al Bayern Múnich, donde también destaca aunque no tanto como en Italia. Hoy en día defiende los colores del Barcelona, teniendo cada vez un mejor rendimiento. Erick Godoy, Cristian Sepúlveda, Isaías Peralta, Dagoberto Currimilla, Gerardo Cortés, Juan Pablo Arenas, Michael Silva y Jorge Grondona corrieron suertes parecidas, pues no ganaron la titularidad en ese entonces en sus clubes actuales y posteriormente fueron rondando por diversos equipos pequeños del país. Mauricio Isla, el guaso, luego de jugar el Mundial ni siquiera alcanzó a debutar en primera con Católica, pues partió enseguida a Italia, donde se consolidó como una de las figuras del Udinese, lo cual lo lleva a la Juventus, donde compartió equipo con Arturo, posteriormente jugó en el Queen's Park Rangers de la Premier, Olympic de Marsella, Cavallari y hoy defiende los colores del Fenerbahce de Turquía. Gary Medel fue uno de los pilares de esta selección, lo que lo llevó a ser fichado por Boca Juniors. Posteriormente juega por el Sevilla y el Cardiff, luego de un Gran Mundial de Brasil lo ficha el Inter de Milán. Posteriormente juega por el Besiktas de Turquía y hoy defiende los colores del Bologna de Italia. Nicolás Medina después del Mundial jugó en varios clubes del Ascenso de España, sin embargo no se consolidó en ninguno. El 2012 llega a Curicó y ha marcado pasos por New Lens, Rangers y San Marcos de Arica. Alexis Sánchez fue una gran joya para esta selección. Y bueno, posteriormente también lo fue. Luego de ser campeón con Colo Colo y River Plate, se marcha al Udinense, donde fue figura a tal punto que lo ficharía el Barcelona. Luego de estar tres años en España, llega a Inglaterra, al Arsenal más concretamente, donde llegó a ser la máxima figura del club. Posteriormente quiso desafíos más grandes y cambió de aires al Manchester United, siendo el mejor pagado en la Premier. Sin embargo, su rendimiento no fue para nada bueno. Hoy defiende los colores del Inter de Milán y está regresando de una lesión. Y para cerrar, vamos con Matías Vidangosi, en la Sidon Unión Española, una de las más grandes promesas que dejó esta selección y que nunca logró explotar. Después del Mundial fue fichado por el Villarreal de España, donde solamente jugó un encuentro. Posteriormente jugó por varios equipos chilenos, destacando en Colo Colo el año 2012, donde logró mostrarse. Sin embargo, seguía sin convencer. Después de su paso por los salvos, jugó en Palestino, Jaguares de Chiapas y Pumas de México, Deportes Melipilla y su actual club es Deportes Valdivia. Y bien, esto fue de la Roja Sub-20 del Mundial de Canadá 2007. La verdad, futuros bastantes distintos y muchos diferentes a las expectativas que se tenían sobre ellos. Sin embargo, hay otros como Alexis, Medel y Vidal, que son pilares fundamentales en nuestra selección hasta el día de hoy. Espero que este video te haya gustado bastante. Si ha sido así, te invito a dejar un me gusta y suscribirte, ya que no cuesta nada y me ayudaría mucho. Un abrazo bien apretado, Krakens, y sin nada más que agregar se despide el anónimo del FIFA. El fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio, para salir campeón necesitamos educación, jugando al balón, ofrenda el micrófono. El fútbol como forma de unir a los cabros y entradas más baratas, carnaval en el estadio, para salir campeón necesitamos educación, jugando al balón.